Ya nos metieron otro amor En Caliente.mx puedes meterle emoción a cualquier situación del partido Caliente.mx Olé, 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 cada día te quiero más Yo soy celeste, es un sentimiento que no morirá ¿Qué onda chavos? Bienvenidos hoy Cruz Azul-Querétaro, partido de vuelta de los cuartos de final en el Estadio Azteca Ahora sí me pasé un poquito, les voy a contar cómo está el patio Faltan como tres horas para el partido todavía Así que estoy esperando a Fer para ir por unas chelas bien frescadas Chela para llevar, ya se la saben, en el carro no Ya con las chelas bien frescas, vamos a juntarnos con la banda para hacer la tradicional previa ¿Ya te recuperaste del susto? ¿De cuál de todos? Es que los que no sepan, nos dimos una pérdida para regresar de Quintetaro No, nos la dimos Nos la dio Weiss, pero ya nos recuperamos, estamos bien, no se preocupen Era de película de narcos eso ¿Ilusionado hoy o qué? Tranquilo Tranquilo como siempre, pronóstico Vamos a ganar, vamos a ganar, por más de uno, para que paguen mis apuestas Axel, ¿qué dato nos ibas a dar hoy? El Cruz Azul en sus últimos cuatro visitas ha ganado 2-0 O sea, somos el rey del 2-0 jugando de visita después de que perdimos tres seguidos Exacto Así que échenos fuera de casa al que quieran, que vamos a ganar 2-0 siempre Normalmente faltan dos juegos de visita, que es semifinal y final Ojalá ¿Cómo andamos hoy, Alex? Toluca el siguiente, ¿no? Toluca el siguiente, ya, o sea, ya nos saltamos a gallos hoy Sí, ya, trámite Ya estamos dentro Ya se empieza a juntar la banda, Diego ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo andas hoy? De ánimos y de todo Súper animado, muy contento de venir a ver a nuestro Cruz Azul Pronóstico Ganamos 2-0 Acá, tu señor padre ya quiere ir a la América Paso por paso Estoy aquí con Ana, de Cruz Azul Virtual Hola, ¿cómo están todos? Ana, ¿cómo estás hoy? ¿Emocionada, ilusionada, nerviosa? No, la verdad es que estoy súper feliz porque sé que hoy vamos a ganar Yo creo que con unos 3 goles ¿Y saben qué? Les voy a pasar el tip que mis amigos de Cruz Azul Virtual Están regalando un balón autografiado Ana, ¿cómo le hacen para ganárselo? ¿Dónde lo ven? Ok, les voy a decir Tienen que meterse a la cuenta de Cruz Azul Virtual Y ahí van a ver la dinámica Ahí dice todos los pasos Es súper fácil Y entonces ahí los vemos para que ganen el balón autografiado por todo el equipo de Cruz Azul Está bueno, ¿eh? Les dejo aquí la cuenta para que vayan Aquí familia completa ¿Cómo están todos? Bien, gracias ¿Ilusionados, emocionados? Así es ¿Cuánto quedamos hoy? Uno por uno 2-0 3-1 2-1 3-1 igual Pues apoyar con todo, que es lo importante Y venir al estadio en familia Eso es lo bonito del fútbol y lo bonito de la afición de la Azul Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien ¿Emocionado o qué? Emocionado por la vuelta de la liguilla ¿Ganamos o qué? Ganamos ¿Cuánto? 2-0 ¿Ganamos o qué? ¿Cuánto? 3-0 Cientos Siempre al final, pero temprano Temprano para la entrada, güey, pero tarde para la Ferco, ¿cómo estás hoy? ¿Ilusionado, emocionado? Ah, güey, garantizado ¿Ya está hecho? Sí, ya está hecho, ya está Sin pedos Y bueno, esto no solo se trata de pistear, ¿no? También hay que echar un taquito Los pongo en contexto del partido rápidamente También venimos con ventaja de 2-0 Conseguida el miércoles en el Estadio Corregidora Ahí estuvimos, por supuesto Les dejo por aquí el video Así que para avanzar a semifinales No se las voy a complicar El Azul tiene que no perder hoy Empatar o ganar Y en caso de perder, no hacerlo por más de un gol O no recibir más de dos goles de visitante Pero bueno, ni siquiera vamos a considerar esa posibilidad Porque estoy seguro que hoy vamos a avanzar con comodidad Bueno, pues después del combo perfecto como siempre Y el cotorrado de toda la vida Vamos a entrar al partido Nos vemos adentro, muchachos ¡Mierdo! ¿De buenas o de malas? Nervioso, nervioso Menos, menos que el miércoles, pero nervioso Bueno, al final Siempre termina entrando sobre la hora Ya casi empezando el juego por una u otra cosa Pero aquí estamos, muchachos ¡Aquí estamos! Arrancó el partido Tenemos ventaja A manejarla A disfrutarlo Y a ganar Como debe de ser ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía no nos dejaron de acomodarnos ¡Golazo! 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 Es que van dos minutos O uno O no sé cuánto Elías Al ángulo La mandó a guardar ¡Golazo! ¡De locos! ¡De ultralocos! Ya se lo perdió mi fer Cuando vengan al estadio ¡Sepan dónde se sientan! ¡Golazo! ¡No perdiste el gol! ¡No! ¡No lo vi wey! ¡Pincho golazo de Elías! ¿Crees que no lo vi? ¡No lo vi! ¡Pincho golazo! Les decía La última vez que Cruz Azul Recibió un partido De Liguilla aquí Especifico Jugando como local Obvio Fue el 21 de abril de 1996 Le ganó 2-0 a la América Pero quedó eliminado Porque lamentablemente Perdimos 3-0 la ida Fue aquel mítico partido De la falla de Calucha Y se preguntarán ¿Cuándo fue El primer partido De Liguilla Que Cruz Azul Jugó como local En esta cancha 24 de junio De 1972 Semifinales De la temporada 71-72 Cruz Azul Perdió aquella vez Uno solo con Chivas Pero no hay bronca Remontó en la vuelta Y de hecho Acabó siendo campeón En este torneo Y cuando fue La última vez Que Cruz Azul Recibió A Querétaro En el estadio Azteca El 16 de marzo De 1994 En la jornada 35 de la temporada 93-94 La máquina Se impuso 1-0 Y de hecho Ese torneo Los gallos Acabaron Descendiendo Aquí están Los Fers Que se perdieron El gol No, estás tonto Lo vi Si no sabes No hay Llegando Perdón Perdón No, no, no Aquí hablamos De fútbol No, de política Nos vamos A otra zona Porque En cuestión táctica Fer ¿Cómo estamos hoy? Mismo parado Que el miércoles El mismo Y ojo A pesar del gol De la azul Querétaro sigue yendo Por los mismos tres Que cuando empezó El partido Sigue necesitando Tres Para avanzar A las semifinales Obviamente Está chido Haber metido Ese gol Uy, uy, uy Uy, uy, uy Salud muchachos Salud Salud Bien 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 Mendes Bien No te enoques Lo hizo bien Que lo hizo bien Dique Bien Hay que intentarlo Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé Olé, olé Olé Cada día Te quiero más Bueno Medio tiempo Muchachos Lo ganamos Desde los primados minutos Con un golazo De Elías Esto está encaminadísimo Pero Ya está medio tiempo No comamos Ansias Antonio ¿Cómo estás hoy? Bien, bien emocionado Con todo ¿Ya estás ilusionado? ¿O todavía con calma? ¿Cómo no? ¿Estás emocionado al 100? Hoy gana la máquina 2% Suscríbanse al canal Háganle caso Saludos a su papá Leandro Leandro Saludos Nos vemos juntos Gracias Saludos Hugo, ¿cómo estás hoy? Hola, muy feliz De ver al Cruz Azul Aquí Casi en las semifinales Felicidades a la Azul Encantado aquí en el Azteca Vamos a la final, ¿no? Yo lo firmo ¿Contra quién? Semifinales primero Contra mí ¿Dónde andabas? Ya llegó el Thiagro Ya llegó el Thiagro del Azul ¡No! ¡Venga, corona! ¡Venga, corona! Bueno, muchachos Pues arrancó el segundo tiempo Ganamos 1-0 3-0 global Esto está encaminadísimo Pero no hay que cantar victoria nunca Estos güeyes necesitan 3 goles No creo que los metan Vamos a disfrutar como siempre Es que no me lo he visto Yo como viste ¡Chinos! ¡Organizamos! ¡Oh! ¡Bravo! No sé si esto se vio en la cámara Porque estaba medio despistado Pero qué paradón de corona, ¿eh? No sé si van a pedir bar Eso es gol ¿Eso es gol? No sé, pero... ¡Fuera el bar! ¡Puta! ¡Wow! Acabó dando gol Fer lo dijo desde el principio ¡Venga a ver con la mano de este cabrón! ¡Que se vaya! Fer lo vio desde el principio ¡A ver! No me quiero poner nervioso, ¿eh? Neta no Así que no me pongan, por favor No me pongan ¿Están ustedes? Aquí mi tocayo El pala No quiere que le mandemos saludos A su hija Vanessa Vanessa Saludos Vanessa acá Con tu jefe chambeando duro Como siempre Y arriba el azul Así es ¡Saludos! ¡Ven! 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 Es que no estoy entendiendo nada, neta ¿Cómo para que se va hasta allá? ¡Ah! ¡Marcó fuera del lugar! Pues al final ¡Marcó fuera del lugar! ¡Marcó fuera del lugar! Al final no fue penal Y digo Si es justo, está bien Pero se perdió mucho tiempo Siete minutos de agregado Por los cambios Por el bar, bla 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 Pero siete minutos más Volveremos, volveremos Volveremos si se siente Volveremos a ser campeones Como en el noventa y siete ¡Venga, papá! Final del partido, muchachos 1-1 hoy 3-1 global Estamos en semifinales Como se pronosticaba Muy bien el equipo hoy No ganamos, pero no importa Lo que importa es que estamos en semifinales Partido a partido Lo digo siempre Vamos paso a paso Pero estamos a cuatro de la gloria Tranquilos Bueno, muchachos Pues estamos en semifinales Empate a uno hoy 3-1 global A ver quién nos toca Nos vemos la próxima semana, René Nos vemos Todo bien Todo bien En semif primero Y en Toluca Nos vemos el miércoles Donde sea Nos vemos ahí Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Suscríbanse al canal Activen la campanita Denle like Bla 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 Todo eso Pásenla chido Disfruten la vida Y como siempre Que viva el fútbol Hasta muy pronto Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil